Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Muy amigos, si que las cosas entre Luisa y Saig se han complicado Pues vimos como le repudió Luisa a Saig que ya lo odia con todas sus fuerzas Que ya no quiere estar con él, hasta le pidió el divorcio Ya sabemos que Saig no se va a quedar con las manos cruzadas Hasta la amenazó que se va a meter con Natalia Y ya sabemos que Natalia es lo más precioso, lo más amor que tiene Luisa por su hija Es dar su vida por ella, así que ya tiene un punto a favor de cómo amenazarla Y también cómo chantajearla porque Saig puede salirse con la suya Así que amigos, no se pueden perder también el capítulo de mañana Como vemos en el avance, se va a descubrir quién realmente es esa mujer en la cual contrató Saig Para hacerse pasar como la supuesta amante de Alejandro Pero ya sabemos que eso es una mentira, que él hizo eso para que no se descubra la verdad Así que no se pueden perder amigos el capítulo de la mañana Bien vemos como Santiago le dice a Saig que se controle, que ya deje a Luisa, que la deje en paz Pues ahí no quiere ese, es muy orgulloso que quiere que Luisa venga de rodillas a pedirle perdón Y que vuelva con él, es algo imposible, ¿no? Solo que Luisa se sienta amenazada para que haga eso Y con Saig es capaz de todo Como vemos en la parte final del avance donde está desesperado Y capaz también planeando alguna amenaza, algún plan diabólico para perjudicar a Luisa Así que estos capítulos sí que van a estar interesantes Ya que la vida de Luisa y su hija y de Marcelo y todas las personas que aman Están en peligro Así que amigos, no se pueden perder el capítulo de la mañana Y los otros capítulos que vienen Ya que estamos en sus semanas En la semana culminante, ¿no? Ya de su pronto gran final de Marea de Pasión Así que amigos, ya saben, no olviden arreglarme su bonito like Compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance Chau, chau